Música ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto video del módulo 3 de nuestro curso Strat 2 En esta oportunidad vamos a ver la vista o el resultado del tipo JSON Es muy similar a lo que vimos en los ejemplos en el video del PDF y Excel Pero acá la diferencia es que Strat 2 si incluye, ya trae este tipo de resultado integrado dentro del framework Simplemente hay que hacer una pequeña configuración y lo podemos utilizar Bien, vamos a Eclipse para analizar un poco el ejemplo Entonces lo primero es revisar el POM XML en el proyecto con JSON Para ver cuáles son las dependencias de MAD Entonces acá, igual que trabajar con, por ejemplo, con Excel, con PDF Requiere su API, su implementación Y acá incluye Strat una integración con JSON a través de un plugin Entonces, hay que agregar esta dependencia de Strat 2 JSON Plugins Bien, entonces con eso, ahora nos vamos a los recursos A strats.qml Y si se fijan acá en Package Está extendiendo tanto de Strat Default Que es la configuración por defecto Y también, separado por coma, agregamos JSON Default Entonces, de forma automática, al agregar el JSON Default Va a incluir el Result Types para JSON Solamente con esa configuración Y estamos OK Bien, esto se tiene que agregar en el Package Que vamos a utilizar En el ejemplo es Default Pero si estamos trabajando con otro Package O con varios Package Y en todos ellos queremos usar JSON Entonces se tiene que incluir esta configuración Lo siguiente Bueno, lo siguiente es simplemente utilizar Este tipo de resultados Por ejemplo, si nos vamos a la clase Action Si nos vamos al método listar Incluye varios tipos de resultados Varios tipos Por ejemplo, suces Suces PDF Suces XLS Para Excel Suces JSON Acá en suces Normal El tipo es Estiles Y La definición O nombre Vivista Es listar Si estamos con suces PDF Bueno, como ya vimos Es una clase Y el tipo es PDF Result Lo tenemos configurado acá Y Lo mismo sucede con Suces XLS Location O el nombre O la vista Es una clase Que es Listar Excel Pew Y el tipo es Excel Result Pero JSON Simplemente Se utiliza El tipo JSON El type JSON Que por defecto Viene con ese nombre Y Está dentro De la configuración JSON Default El location Acá no va Ya que No es un nombre De vista Como tal Sino simplemente Lo que hace es Mostrar Los datos En una estructura De datos JSON Nada más Y acá Como opción O alternativa Como opción No es obligatorio Podemos incluir Parámetros Para personalizar Un poco El El resultado JSON O la salida Por ejemplo Acá Está el Atributo Exclude Properties Usuario Es decir Va a Excluir Del Del JSON El Objeto Usuario Que lo tenemos acá Como atributo Ya que Todos los Get Todos los Get En este caso Se van a Representar En el Resultado JSON En la Vista JSON Entonces Vamos a Excluir Usuario Pero Usuarios No Es decir Solamente Va a Desplegar Usuarios Dentro De la Estructura JSON En la Salida Bien Vamos a Ejecutar Entonces Run as Clean Run as Maven Install Y Maven Update Project Bien Ahora Vamos a Ejecutar O Publicar El Ejemplo En Tonka Bien Y acá 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 Lo tenemos Que nos Vamos a Usuarios Y acá Tenemos PDF Excel JSON Y la Vista Por defecto Que se Muestra Es Contiles Y si Pasamos El Parámetro Get Es por Tu Acá Acá lo Vemos Es por Tu Si es PDF Va a Cargar PDF Si es XLS Va a Cargar La Vista Excel Si es JSON Va A Mostrar El Resultado En JSON Entonces Si hacemos Un clic En JSON Acá Si se Fijan Está La Variable Get Es por Tu Con el Valor JSON Y Acá Está La Estructura Solamente Incluye Usuarios Con la Lista Del Usuario Bien Si acá Tenemos Por ejemplo PDF Aunque ya Lo vimos Va a Ejecutar La Vista En PDF Si es XLS Con Excel Y Acá Lo tenemos Si es Sin nada Va a Mostrar El La Vista Por Defecto Que sería Con Tiles Bien Es Bastante Simple Entonces Configuración Mínima En el POM En Strat XML Y En Cada Acción Se puede Agregar El Tipo De Resultado Y También Ya sabemos Que se Pueden Excluir Propiedades O atributos De las Vistas Que son Con los Métodos Yet Y recuerden Y recuerden Siempre Que En el Controlador O en la Clase Action Que va A utilizar Algún Tipo De Resultado Que está Configurado Dentro De un Package Por ejemplo En el Package Default Que estamos Utilizando JSON También Tiles PDF Result Excel Result Entonces Se tiene Que incluir La Anotación Parent Package Y el Nombre Del Del Paquete En este caso Default Eso es Si usamos Anotaciones Anotaciones Para Para configurar Nuestra Clase Action Ahora Si usamos XML Bastaría Con Incluir Las Acciones Dentro Del Package Del Package Con Los Result Types Bien Quedamos Hasta acá Les habló El profesor Andrés Hasta la Próxima Próxima